Este es el caso que es un especial para saludar y visitar a la organización en este hoy en el baile de ferias actuales. En el caso de la presencia, la participación del Grupo Sierra Cali, la presencia del Grupo Cómo la Torpeña. Vamos a iniciar bailando, vamos a iniciar con la música sabrosa, en el rock de la música del Grupo Cómo la Torpeña. Vamos a iniciar con la música sabrosa, en el baile de la música sabrosa, en el baile de la música sabrosa, en el baile de la música sabrosa. ¡Gracias!